No hay una explicación de por qué cuestionó a McCartney en particular, si bien acepto, desde luego, que no todos los que vienen a nuestras recepciones son necesariamente los de nuestro bando. Me resulta desagradable y embarazoso recibir a quienes insultan públicamente a la PM, escribió en una nota, los documentos revelan que cuestionó la inclusión del naturalista David Attenborough, el atleta olímpico Sebastian Coe y la cantante Shirley Bassey, conocida por la canción que acompaña a los títulos de la película de James Bond, Dedos de Oro, No objetó la presencia de otras personalidades del espectáculo como el compositor de Evita, Andrew Lloyd Webber, y la actriz Judy Dench.